qué tal amigos del youtube estamos en la transformación de los guajolotes aquí está de este lado fusilín listo fusilín para empezar hoy la fiesta de omar 12 años bajando de la camioneta así nos encontramos tampoco el alto veracruz primera llamada escucha a esta qué pensará la gente de nosotros cuando escucha y ahora qué va a pasar no sé porque es que nunca he estado yo ya cuando pone la primera llamada necesitaría checar o que graben los muchachos qué cara pone la gente que hay que pensar a la gente de nosotros que están haciendo los payas antes de venir era los perritos o no son perritos son perritos verdad como puedes identificar que por los perritos también tienen tienen chichitas verdad no no yo no sé de perros no son perritas son perritos porque mira si ladra es perrita si se le escucha el ladrido femenino es perrita y se escucha el ladrido masculino es perrito yo por eso lo científico tienes frío vamos a cambiarnos para poder iniciar con el show de los guajolotes hoy en el cumpleaños de nuestro amigo mar verdad ya nos indicaron que ya podíamos empezar y ahorita no más de lo que nos cambiamos esto esto llegar y cinco minutos estamos aquí y a veces esperamos hasta 40 45 minutos y no nos enojamos pero nosotros llegamos tarde ya la gente lo es normal es normal no pasa nada yo digo que para todos los clientes miren hagan esto cuando si de casualidad en tu evento no te llega la gente y el payaso lo que tú hayas contratado lo tienes allá afuera ya vamos a cambiarnos vamos a ver cómo se cambia el fusilín sí 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 lo primerito que te vas a poner son las botitas es identificar la tuya mira muestra la tuya que tiene una efe esa efe de es de fusilín si es la de pacman cómo le podríamos hacer se te ve el calzoncillo yo pensé que era una grosería pero no hay la p de pacman verdad te están están patas están patas están patas de la de pacman y la mía f4 a eso significa como también es tuya efe de mi f4 es la colín y el 4 es el día 4 de diciembre que nació mi hija por eso le puse un 4 f4 efe la colín y el 4 al 4 el día 4 que nació mi hija y yo cumple 4 y no es por mi hija que es del 4 de diciembre no no puedes limpiar no pasa nada estamos detrás de cámaras hija pero la limpia y exactamente porque se ve bien él es parte de la producción vanesita y él es jesús que lo conocemos cariñosamente como bartolito y la estrella de la estrella del pacman acá es del pacman porque no te bajas tengo frío hermano tienes frío ya se puso su camisa negra aquí me estoy cambiando yo muy bien perfecto saludos a todos oigan les debemos lo de acuérdense que prometimos el hablar acerca de nosotros no he checado quién es el de la raza preguntó más de decir que lo checo y ya en el próximo vídeo ahora si ya va el primer hito entrevistado ya sea fusilín pacman of la colín saludos a todos estamos a punto de comenzar el show del día de hoy en la fiesta de omar en tampico el alto veracruz los invitó a que se quedan a que se suscriban en nuestro canal y a que activen la campanita el pacman ya está casi listo miren mensajes que oportunamente algunos los leo algunos no lo puedo leer porque hoy a qué día estamos sábado 9 hoy cumpleaños una amiga el ratito le vamos a grabar un vídeo que lo tenemos que grabar la semana pasada pero hoy cumpleaños y al ratito también hay un saludo para una niña que está en eeuu ahorita checo el nombre que fue segundo primer lugar allá a nivel de eeuu pero ratito doy bien la información y este también bueno esto no lo voy a decir youtube pero lo vamos a grabar un vídeo especial para especial para ella ahora les comentaba este ciertas ganaron los saludos porque no la gente me vea mensaje pero oportunamente a veces lo leo y a veces no todo africano porque creo una mensaje si no lo tengo agregado ahorita subió un vídeo un meme donde mucha gente me está viendo solicitudes para diferentes partes de la república pero me manda el mensaje programada me da risa se me llegan los deseados y por eso no los veo pero no se no creen que porque no los estoy mirando eh estamos en tampico el alto veracruz en la fiesta de omar 12 años que cumple ahí está tampico alto es tampico el alto el campes que no sé creo que es correctamente dicho tampico el alto que está chica vamos y preguntamos mejor para no errar hoy hoy segunda llamada no 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 errarles de errar de cometer errores aunque bueno ya vamos a comenzar lo dejamos activo la camarita Gracias. 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 Guayaguapos los usamos todos hoy en día. Fíjate. Ni juego futbol ni nada. Mira ya se les rompieron. Los acabo de comprar en este mes. Mira mis calcetas las de hoy. Juliú papa y el pum 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 pum. Ya vamos a entrar escenario amigo. Gracias a los que hasta el momento se han mantenido aquí en esta transmisión. ¿Te gusta ya poner la tercera llamada, Bartolito? ¿Por qué? Es esta jodería. Lo mismo que esta. Están tan bonitos. De las de 20 pesos en el DM, ustedes sabrán. ¿Para qué les digas? ¡Ay, bueno! Soy humilde, soy humilde. Sí, son 20. Los 90 pesos de tres pares, tres pares. Es de San Pico, pero la sangre es de Monterrey. Mira esto. Mira, a lo mejor no se traspasa el olor, pero... Nomás dale un pasador, un pasador, un pasador. No, luego se le ve la marca. Echa el langar a oler los pies de palma. Hay que preguntarle a la señora de ayer. ¿Eh? Hay que preguntarle a la señora de... Oye, si es cierto, qué valor. El papá de Ramita. Oye, gracias a los que vieron el video de Lagunazo VIP, los tres videos, los fue genial ayer en el evento. Y bueno, estábamos a entrar a show. Es la tercera llamada. No sé si no se la llamada, no se la llamada, no se la llamada. No sé si no se la llamada, no se la llamada. Están comenzando con un chico chacol. Mira, sombrerito. Y mire, chequen. Me dijo chaburruco, pero... Ten cuidado. ¿Lo tienes? no, ese es el tuyo escúchame ahorita es el mío porque ya la gente ya proporciona que es el mío pero ese ya no lo rompí nadie sabe cuál era de cada quien se lo hicimos por esta este es tuyo no, te lo juro por dios santo yo lo he quitado por este tipo pero ya vamos a entrar ya vamos a entrar gracias a todos los que se mantienen hasta el momento de este mío pasó a la guitarra ¿cuántos minutos ya vamos Vanessa? 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 18 22 22 23 Los guajolotes de la sierra Los guajolotes de la sierra Los guajolotes de la sierra Oigan, esa guajolota que nos presenta Salas, ¿no se han escuchado la 7.1? Los guajolotes de ese tipo de estaciones La contratamos para que nos presentaran Y luego, para que no aplaudan todos Mija, vuélvenla a poner otra vez, porfa Pues ustedes tienen la culpa No, mira, nomás regresala 5 segundos Cuando ustedes escuchen Guajolotes de la sierra Hagan de cuenta que aquí en la fiesta de Omar No se van a presentar los guajolotes Hagan de cuenta que contrataron al grupo Pesado Pesado tiene a Beto Zapata Los guajolotes tienen a Beto Zapote Existe Pancho Barrasa Los guajolotes tienen a Pac-Man Barroso Existe Bobby Pulido Los guajolotes tienen a Flacolín jodido No es cualquier fiesta Es la fiesta de Omar Que se escucha un relajo chido Regresamos en 5 segundos Para que escuchen de nuevo la palabra guajolotes Y en acción Grita por favor Venganse muchachos Por favor, a ver por este lado Por favor, a ver por este lado 5, 4, 3, 2, 1 Suéltala Dos guajolotes de la sierra Que falsos escucharon Que suena la cordial, compadre Y todos con las palmas Y se aplauden Escucha Pancho Que se escucha un grito Y cómo se mueve el acordeón ¡Vale, Panchito! ¡Vale! 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 Y cómo se mueve la guitarra ¡Vale! Parece de esos alabanqueños Cuando le quitan la cola, compadre Oigan Honta Omar Que está de cumpleaños Ahí están bien Omar, no te preocupes No es como las fiestas infantiles Que pasan en este calo acá No, 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 es un cotorero completamente diferente Y distinto, solamente queremos Omar Que todos tus invitados De manera espontánea Sin que yo les diga nada Te regalen un fuerte aplauso Haciendo un análisis cuantitativo Para los que estiraron en el Conalén les explico Contando los aplausos El 90% te aplaudió Omar El otro 10% El otro 10% El otro 10% El otro 10% Y no te aplaudió No te preocupes Vamos a darles una segunda oportunidad Voy a volver a pedir el aplauso para ti Y si descubrimos a alguien que no le aplaude Me voy a ver el aplauso La necesidad de acercarme a esa persona o persona Y lo hacemos que pase aquí al escenario A bailar música montonguera ¿Ok? Omar Happy birthday to you Congratulations Muchas felicidades Que te la pases bonito Escucha como todos tus invitados Te regalan un fuerte aplauso Los que traen a niños en brazos no hay pretexto Agarren al niño Lo aprientan para arriba Aplauden lo cancha Y así a este niño se divierte Oigan ¿Y dónde está la mamá de Omar? Gracias por acompañar Gracias por invitarnos a esta fiesta divertida Nosotros solamente queremos que al igual que su hijo A usted también los invitados Le regalen un fuerte aplauso Hola ¿Y dónde está el papá de Omar? ¿O la persona que lo registró? La mamá pasa bastante bien La mamá es todo La mamá es todo Algo que nos sucede muy a menudo a nosotros En especial a mí Regularmente los papás Se acercan a mi vehículo De manera muy amable Y me dicen ¿Sabes qué payaso? A mí no me pases al frente A mí no me pases a participar Ni a bailar Ni a ponerme peluca Ni nada de eso Yo por eso le pagué cerca de 30 mil pesos Para que todas se me vayan Despreocúmase bien Solamente queremos Que al igual que su hijo Al igual que su esposa A usted también le regalen un fuerte aplauso ¡Listo! ¿Hay hermanitas o hermanitos? Levanten la mano Son dos hermanitas Hermosas A usted también A ustedes también queremos Que les regalen un fuerte aplauso Oigan me comenta que está La abuelita presente ¿Dónde está la abuelita? Levanten la mano abuelita Para saber a qué no debemos de molestar Durante el show ¿Ya viste quién es? Lo que pasa es que hay una parte Donde Cusilín interactúa Con una señora Y tiene a veces No preguntábamos Y siempre escogía la abuelita Y además obviamente Las abuelitas Pues se molestan Se enfalan Porque interactúan Por eso Por eso siempre hago Esta dinámica De preguntar ¿A qué no la ríes? Por favor ¿Ya te la aprendiste? ¿A qué no te vas a sacar? Pero como que ella sí quiere ¡No! Así es sabio Muy bien Levanten la mano ¿Quién ya nos conoce a nosotros por mis? Uno Dos Tres Cuatro Ah Israel Cinco Seis Allá también Los de la música Ok Obviamente Omar también me conoce Muy bien Un buen porcentaje A ver Ahora la contraparte Véjate de político Ay, ay, ay Ayí, quítalo Mija Por favor Levante la mano Por puta abusada Mi cordeo Pones así Y te voladas Lo volteas Y ves Mucha mano Levántala ¿Ok? Levante la mano ¿Quién no nos conoce? Ya bájeme Ya bájeme Ya bájeme Para los que no nos conocen Nos presentamos Uno de los guajolotes Más fácil El del acordeón Se llama Fusilí O lo conocemos Más cariñosamente Como El gordito Del acordeón El Spagman O también se le conoce Como El jovencito De la guitarra Yo soy Flacolín O El guapito Que canta Para que más o menos Bueno Para que más o menos No se justifique Y hay que ganar el momento Del ambiente Vamos a hacer una competencia Legal Entre mamá Y papá Desde su lugar Chequen muy bien Compárez ¿Está listo con el acordeón? Dale compárez Dos, tres, pal Quiero que se escuche El grito De los familiares Del papá de Omar Como que no sabía Más o menos Vamos a ver Ahora la mamá Cómo le va Dale compárez Dale compárez Dale compárez Dale compárez Dale compárez Vamos a las cuantas Vamos a darles Una segunda Sí, sí Llevan mensaje De la mamá Vamos a darles Una segunda oportunidad Dale compárez Vamos a las cuantas Dos, tres, pal Que se escuche El grito De los familiares De la mamá De Omar Ahora ya tienen La oportunidad Los del papá De sacar la casa Se tiene que escuchar Más fuerte Dale compárez Vamos a las cuantas Que se escuche El grito De los familiares Del papá de Omar Ya despertaron Compañito El último Compañito Que se escuche El grito De los amigos Y los familiares De toda la familia De Omar Excelente Ya despertaron Ahora sí compadre Arránquese Que te arranques Con la primera canción No que te arranques Como bocho Amigos Amigos Esta canción Se llama El camarón Hoy Estás sufriendo 12 años Te deseamos Lo mejor De lo mejor En nombre De tu familia Y todos tus invitados Amigos Te deseamos Que te la pases Bien chido Así que Amigo Omar Disfruta de la vida Está con todo La verdad Y a nombre De Fusilín Palma Discapolita Te deseamos ¡Felicidades! 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 oigan, trajimos unos recuerditos del show de los guajolotes pásame por favor el primero este recuerdito se le conoce como el juego del taca taca, miren trae nuestro logotipo, goma de mascar, antes lo dábamos así y no explicábamos que era un juego, que sucedía se los dábamos a los niños ingestían a los niños y pues lo destapaban, o le decían a papá o mamá que lo destaparan masticaban la goma de mascar el taca taca en el piso o el taca taca en la basura pero nosotros tenemos la culpa por no explicarles la dinámica les podrias enseñar a los invitados a la fiesta de Omar como se juega el taca taca por favor, tutorial de como se juega el taca taca en la fiesta de Omar, dale por favor se aplaudan se ve mas chido listo muy bien esto lo vamos a obsequiar licenciada Lupita necesito que seleccione alguno de los invitados a esta fiesta usted que ya los conoce caballero no mujer un caballero le voy a dar 10 segundos para que me pase alguien de su familia si gusta ahorita le vamos a dar a poner también al licenciado Omar que escoja a alguien de su familia representante de él representante de usted hombre, caballero que pase a jugar el taca taca con los guajolotes ojo piense en una persona que le guste el cotorreo el mitote el borlote y todo lo que termine en un taca como este pedazote que está bien bueno vamos a darle exactamente 10 segundos pasele caballero pasele dale atención para 10 segundos 9 7 5 13 1 segundo Israel 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 muy bien queremos invitar a nuestro amigo Israel pásale no te refirió te refiero a ti no te preocupes Israel vamos a verlo rápido te agarraron desprevenido pero por algo te escogieron es un cariño especial que te tienen a ti te aprecian como familia no te preocupes no pusiste atención vamos a hacer el tutorial un poquito más sencillo para que no pierdas detalle Fuxilín pásate para acá por favor Israel habías dicho Israel tú aquí por favor Israel la cabella de izquierda por Dios Israel pero así te llamas Fuxilín Israel observa es que así son como hermanos ok Israel observa paso número uno no lo hago vamos a observar un tutorial lo tienes que agarrar del medio y vamos a hacer como si fuera una fogata así paso número dos movimiento de cadera paso número tres sonrisa colgante muy bien listo y le ponemos música y observa de nuevo aguanta con música para que veas que no es tan difícil dale todos con las palmas suerte listo Israel ponte para acá para que todos se murió para que todos se vean perdón para que todos se vean muy bien Israel juega el listo Israel y la vista es excelente niño o niña que tienes niño ok eso es para ti niño y esto es para ti gracias ahora tengo el turno que nuestro amigo el licenciado Mar selecciona a alguno de sus familiares o amigo a que juegue en taca taca con el show de los guajolotes de igual manera mismas circunstancias 10 segundos para que sea una persona indicada que le guste el contorreo una persona chiviana no porque pues obviamente se va a sentir incómodo piensa bien ya no ese mundo no los quiere ya ya tiene oye Gilberto quien es Gilberto Gilberto te escogieron a ti por algo pásale Gilberto pásale a la gente más fea no te abudites pásale Gilberto pásale por cierto muy bien excelente Gilberto te puedo llamar Beto ¿a qué horas te llamo? ok Gilberto listo listo ya no necesitas tutorial ya viste como lo vi ok vamos a hacerlo rapidito el tutorial por favor ¿siguin? listo fogata movimientos de cadera sonrisa colgante músico por favor listo va a ser rápido nomás no lo vayan a subir por favor pero en situación nos etiquetan listo Gilberto y Gilberto juega el tacataca así muy bien ahí está este es para ti y el aplauso también es para Gilberto que se va a hacer gracias por participar en el show de los guajolotes si no recuerdes Lucy pásame un detallito para Lucy por favor Lucy tendremos que decirme un primer detallito es la nariz oficial de los guajolotes pero realmente la vendemos en 40 pesos pero esta no la voy a vender te la voy a regalar yo te la llevaría hasta allá pero no soy tu gato Lucy dame un aplauso Lucy también por haber participado que va a ser el póster oficial de los guajolotes para que lo pongas en el refi lo manda a la ordenadora porque no soy santo ok gracias Lucy también te vas a llevar al juego de la canataca con su goma de mascar gracias 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 si tu deberías un regalo fuera niño o niña a quien se lo deberías a un niño o a una niña a una niña a una niña ¿me puedes pasar algo para? no sé gracias ese sí le gustó ese sí le gustó ¿cuál niña va a ser para ella? ¡no! ya hay que ir ¿qué es la canata que yo le digo? ya hay que ir ¿qué es la canata que yo le digo? ¿qué es la canata que yo le digo? ¿qué es el regalo? ¿le menos tenés regalo? un poco ya está de encalmosa ¿me da ya qué? —lo que creas —lo que creas —muchas gracias — ¿我也 por la pausa a Lucy décimo por favor? —22 Lucy Luzi, de los guafolotes desde el cumpleaños de Omar, muchas gracias por la invitación y este es el ambiente de sus invitados, decimos adiós